que ha pasado a mejor vida y que se convierte en un diablillo en lugar de ir al infierno como él piensa que va a hacer lo que se merece pues lo vuelve, va al cielo tiene una entrevista con Dios que es muy muy graciosa, porque él ve a Dios con la cara de John Malkovich porque era un obseso de la Nespresso y él llevaba toda la vida ahorrando para comprarse la Nespresso y con el anuncio de la Nespresso, John Malkovich hace de Dios pues él va al cielo e inmediatamente lo que ve es a Dios con la cara de John Malkovich que eso también es una metáfora que al final del libro se explica el motivo de que él vea a John Malkovich o sea, que va a Dios con esa cara de una entonces lo vuelve de vuelta a la tercera dimensión que es la nuestra ¿por qué? porque tiene que vivir una experiencia, una lección que le queda por aprender a través de las vivencias de una chica y esta chica pues es la protagonista de Gato por Llebre Gaby, una chica que aparentemente lo tiene todo, una chica que aparentemente es segura de sí misma y que tiene la malísima suerte de enamorarse perdidamente de un maltratador psicológico y la forma en la que él la va embruyando porque son extremadamente inteligentes son agudos, son especialistas en dar la vuelta a las historias yo siempre decía cuando presentaba ese libro un maltratador psicológico te hace la faena peor que te puedas imaginar y tú acabas de los días de dinero discutir porque es así porque así funciona y porque así consiguen darle la vuelta a las cosas y te degradan, te degradan entonces vas viendo el proceso de degradación ¿qué podía hacer yo con una historia así que un día de vida me iba a hacerla divertida? y para que si gente que estaba siendo objeto de maltrato psicológico no dijera a la página 50 yo no puedo seguir con esto pues tratarlo en tema de comedia entonces tú el narrador yo tenía necesitaba un narrador conmigo pues el narrador es él y el de abril lo que te voy a imaginar que como era un picha brava no sé si sabrá lo que significa eso en español era un don Juan cuando vivía pues él se saca sus propias conclusiones etcétera y la forma en que él te cuenta te acerca a la experiencia de esta pareja la forma las explicaciones que él te da y las conclusiones peregrinas que saca que te hace traer mucho te hace traer mucho la novela no ha ido a la librería si he recibido unas cartas de esas novelas que ponen el pelo de punta de verdad lo digo me pasó una cosa y además fue aquí en Marbella le voy a decir quién por supuesto presento hubo varias presentaciones presento gato por libre y una chica viene se pone en la cola me compra el libro se lo firmo se lo echa hacemos una segunda presentación no sé 15, 20, 30 días más tarde y me la veo también en la cola y digo pues si yo le hago para este hijo dice no este es para recargarlo para una persona que lo necesita mucho bueno pues lo siguiente que supe de ella fue un mail que me mandó diciéndole que gracias a la lectura de ese libro esa persona tan querida por ella la que llevaba pues toda la familia casi 4 años intentando abrirme los ojos y mientras más lo intentaban más se alejaba de la familia y más se acercaba al maltratador había abierto los ojos había comprendido perfectamente lo que le estaba pasando y cuál era el origen de su dolor y de su depresión y había perdido el divorcio no podéis ni imaginar la satisfacción que da eso y como esa carta tengo ¿sabes? entonces es un libro que es una lástima porque que si de la editorial era una editorial muy chiquitita no tuvimos distribución fuera de Málaga ese libro no ha salido de Málaga en Málaga fíjate en Málaga se agotó está agotada la edición solo quedan los ejemplares que yo tengo porque los psicólogos y los psiquiatras empezaron a recomendarlo aquí en la final de Marguería se agotó 5 veces entonces yo lo que lo que confío es que en algún en algún momento el libro ya es mejorable ¿sabes? el libro luego lo publiqué hace no sé 3 años 4 años yo ya seguramente lo mejoraría le daría una vuelta pero sí que me gustaría que se produjera una reedición que alguna editorial ahora estoy moviéndome en editorial es más importante le diera su porque ya te digo y luego está Santa Valentina tiene un plan que Santa Valentina tiene un plan que mucha gente no ha comprado porque por la cortada esa que tiene de la Cupido se pensaban que era una historia rosa Santa Valentina tiene un plan de dar duelo el proceso psicológico del duelo ante la pérdida de un ser querido fue un libro que me costó mucho trabajo hacer porque yo gracias a Dios no he sido maltratada psicológicamente pero sí he conocido el duelo y también he conocido en mi familia que por no superar el proceso psicológico del duelo se han quedado enganchados de por vida y hay que pasar página hay que pasar página hay que concederse el plazo necesario porque esto que te cuentan en los libros estos de autoayuda se muere tu padre y tú al día siguiente pegando salvos de alegría porque tu padre está en un sitio mejor y tú solo tienes que entender que por favor se ha ido tu padre por supuesto que tienes que llorar y es sanísimo y te tienes que derrumbar y te tienes que caer has perdido lo más grande y tú tienes tu proceso de duelo y eso es sagrado lo que ocurre lo que sí que hay que entender es que no te puedes quedar rey no te puedes quedar rey tú mismo tienes que tomar conciencia de que la vida sigue y tienes que entonces también fue un tema muy duro y bueno me escribían las lecturas y me decían Regina, estoy leyendo para sentar Valentina y me siento un poco culpable porque es que me estoy muriendo de la risa y trata de lo que trata pero que me estoy leyendo y digo pues nada chica ríete que para eso vamos así si quisiera que llorara ya lo haría de otra forma nada está escrito por casualidad se escribe porque porque eso pero bueno me atraen los temas estos de política y de grandes lo que pasa es que eso lo veo yo demasiado yo soy muy chiquita para eso eso es más de hombres los escritores masculinos les gustan esos grandes follones multinacionales y como yo quizás ¿Aboracio Meriáñez? ¿O Adela B? ¿Cómo te ocurre la idea? no sé Adela Adela es que tenía que tener un apellido que rimara con Adela entonces Adela Bela y sí, sí pero ese no me ha demostrado nunca trabajo y Claudio Muñales bueno y tengo creado un personaje para una serie para una serie que quiero hacer que estaba pensada desde hace siglos sí pero es que no me acordaba del nombre digo te voy a contar todo el rollo y cuando vaya a decirte el nombre del personaje se me va a olvidar no, sí no me acuerdo es que hace tanto tiempo que la tengo ideada es una serían varias novelas de un personaje es una es una policía nacional bipolar que cuando está resolviendo un caso es completamente seria y meca profesional pero cuando está en su vida privada es como ¿sabes? para divertirme y para que el lector se divierta y el nombre de la buena chica es Emilia Cogollos no me pregunte cómo salió surgió así claro luego la tendré poner sofisticada y diré Emi o algo así pero o Emilia pero su verdadero nombre es Emilia Cogollos y punto que notáis lo que hay es Amiga Abolación de verdad a que sí Abolación pero Abolación son hombres reales la última pregunta ya que nos vamos a ver si yo que me ríe si si me gustaría sobre uno de los libros que has hablado que es el de mandato psicológico a mí me gustaría si es posible ya que la escritora es amiga que pues el mandato psicológico es redireccional en muchas ocasiones plateadas una segunda parte del libro pero al revés si me la has pedido mucha gente más que nada porque hay muchas estadísticas que están escondidas no no y lo digo yo y lo digo yo y ya lo sabes entonces y a lo mejor a veces hasta superan en mucho lo que nos explicamos de hecho una de las conclusiones es aquel si en el libro sale una pareja hay un mandato psicológico tanto de hombre a mujer como de mujer a hombre los resultados de mis estudios cuando me estuve documentando para este tema que es es impresionante no podéis imaginar la cantidad de efectos físicos que son somatizan el sufrimiento con dolores de espalda hay muchísimos trastornos del sistema digestivo del segundo cerebro del intestino todo eso por haber sufrido maltrato psicológico es como la gota de ácido que va matando a otra persona día a día día a día es muy serio y una de las conclusiones que saqué de todos estos estudios fue que había más víctimas hombres que mujeres la víctima la mujer es más víctima del maltrato físico y el hombre suele ser más víctima del maltrato psicológico y después le acciona dándole una mano exactamente porque como no sabe hacer no sabe nada algunas veces esos manejos psicopatiantes entonces depende desde el momento que lo coja claro la verdad que depende depende porque si es el principio de cuando ya está completamente anulado no no estoy justificando no 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 pero hay que buscarle el el la gente a veces y muchas veces pasa eso el hombre la mujer la mujer es mucho más hábil en el manejo psicológico frente al hombre y el hombre reacción como no sabe cómo responder a eso cuando el maltrato psicológico está ya muy avanzado cuando el maltrato psicológico está ya muy avanzado es verdad lo que dicen Eugenia no son capaces de levantarle la mano a la maltratadora son incapaces pero cuando está en su germen cuando está al principio es verdad que puede haber como una especie de reacción de pero porque ese hombre no tiene alma de maltratado y no va a ser un maltratado y se repella y esos puñetazos a la pared y esos puñetazos a la puerta por tal y no darle a ella no va a llegar a ser un maltratado psicológicamente ni de ninguna forma depende ya la última de verdad de verdad ya me da mucho puro lo estoy entendiendo mucho no voy a dar en referencia a la obra que no ha traído el contenido la cortada y el montaje de Eva Obrero me encantaba es que ya aunque esto es el termológico y la pregunta que quería hacer a ti ya personal ¿te costó mucho ponerle títulos? pues sí ahora hay una pregunta es que este libro no se llamaba así este libro se llamaba Venenosa y era un juego de palabras era Veneno S.A. Veneno Sociedad ¿por qué? pues porque Veneno en la historia tiene su su protagonismo y tenía mucho sentido pero claro esto era cuando lo escribí luego empiezo a trabajar con Versatil Versatil el sello que me publica a mí de Versatil es Romántica y Venenosa digamos que era un poco romántico yo no soy de temas de títulos de no sé soñar contigo amanecer contigo que yo al final ya cuando leo tres los confundo todos los títulos típicamente románticos no creo que encontré nunca una novela con ese tipo de títulos entonces había que buscar otra cosa pensé Jaque a la dama ese me gustaba también pero a mi editor no terminaba de y ahora cuando estaba yo en el otro extremo del mundo veo de repente a una señora con una bolsa colgada que ponía Crazy of Love digo ya está aquí está mi título la llamo le digo ¿te gusta Loca de Amor? dice me encanta de igual pues yo me quedo con la canción a mi me gustó claro al final al final a mi venenoso me gustó venenosa veneno S.A. si veneno era un juego de palabras era un juego de palabras no sé a mi me gustaba la verdad es que Loca de Amor está mejor en lo que es la si ya se ve que las editoriales tienen una manía que llaman línea editorial ¿qué es la línea editorial? nadie lo sabe solo ellos nadie lo sabe nada más que ellos es línea comercial ellos le llaman línea editorial entonces te cambian las cosas te aceptan un manuscrito te lo rechazan en función de su línea editorial línea comercial y ya está claro pero venenosa puede parecer muy interesante pero se relaciona más con el tema de maltrato venenosa está más cerca digamos si la la vendiéramos como novela de misterio que se podría sí pero si la quiere vender como novela romana casqueta es que es lo que pasa es como un quesito y tiene un montón de opciones y muchos elementos muchas veces entonces la puedes vender como novela de misterio la puedes vender y el título sería diferente en cada caso al final se ha quedado como loca de amor por lo que os digo porque la editorial es de corte romántico y es la que más le ha gustado ¿te ha gustado leer con el tellado? es que con el tellado yo era muy chica y ya ya no se lleva ya está muy 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 superada no puede decir ninguna afinidad con el papel con el otro un argumento no es que no le he hecho nunca por el tellado mentiría si te dijera si o no porque no sé que ha sido una superventa una superventa y a la gente que sí la gente que además era una mujer que era acabada de sacar una historia de otra de otra no sé era y cuando sus lectoras estaban tan entregadas me imagino porque las novelas serían entretenidas. No, si es que yo no soy lectora de romántica. Yo quería hablar de mis amigas, pero yo no soy lectora de romántica. Yo soy lectora de mi amiga. Y Rosamund Pitcher, sí, claro. ¿Rosamund Pitcher? No. ¿A don Alene, sí? No. A mí me gusta mucho la novela de Silvia, pero siempre que tenga una historia, y hay historias de amor maravillosas. Berlín y Clint también. Berlín y Clint, claro. Bueno, pues venga, que ya se nos está llegando a la mente por desesperación. Muchísimas gracias por estar aquí.